Más buena Eso fue que le bajé ya en aire a la llanta Jala si tu vida ahí está Sencuneto A cual peralte A esta es la tierra maluca Parceros Hoy desde La Estrella En una vereda que se llama El Llano La Culebra Con los dos campeones de la leyenda series Desde acá los invito a que hagamos Esta super ruta cortica apenas como para entrenar en semana Pero unos ascensos parce Duros, duros y técnicos Y les digo pues para que se queden Nos oyemos esta ruta Con la Pitufina Y Víctor Hugo El señor, porque el hombre es un señor Digamos que sí Parceros Arrancamos la rutica Acá con Pitufina Y vamos aquí A la altura de Pegaucho Es donde termina la recta Después de la Reina del Quindy Vivea O cualquier aquí a la derecha Aquí nos está esperando la otra princesa Vean Le damos Unos rielcitos Y desde allá nos va a poner bien Buena esta rodada Vean esos gelmétricos que delicia La Rectica buena La Rectica buena La Rectica buena Acabando de comer un ternero Pero ¿sabes? Se está reviriendo a esos pito Se está reviriendo a esa riguita Vean Vean Ya arrancó la máquina Terminando aquí La Rilla le va a meter a la izquierda Por acá donde pasa el perro carril Así de ancho Y aquí certifica A la derecha A seguir trepando No en esta No en esta primera Si no hay una que seguir Esta si nos fuimos Para arriba Por ahí Por ahí a la derecha Esta es una azudita Retenida Allí se acaban Los rieles Y empieza Una trochita corta A luego volver a poder Pavimiento, rieles y destapado Bien bueno Y seguimos por el destapado La derecha creo que no hay salida Pero es una subida Re aletosa Acá Ay dios Fuera de los lados de Las veredas de la esperanza Parte de Baja Yala Seguimos, seguimos Vamos a terminar esta Primera trocha Faltan por ahí 200 metros Son ricos A hacer una Unita por ahí de 100 Buena Y hay que buscar la vía A la culebra A la culebra Un puentecito A la izquierda Se acabó la A primer trocha En total son dos Vamos Aquí en la esquina Volverá A girar A la izquierda Y subimos A la izquierda A la izquierda Vamos a ir a la izquierda Vamos a ir a la izquierda Y a la derecha Y a la derecha Nuestro destino A por esa pavimentada Esta veredita Se llama El Llano Todavía pertenece a la estrella Ahora Ya acabando El pavimento Empieza a inclinarse más Y pasamos Por la finca La Culebra Me imagino que por eso Es que esta ruta Le dicen así Aunque eso ya hay para arriba Parece una culebra Enroscado en un palo Bienvenida ¿Cómo esta? Bienvenida Empezamos a ganar altura Empezamos a dejar la ciudad al fondo Bueno ahí esta muy bacana Y arriba Si que se pone mejor Ya eso Ya 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 Esta que llama la Culebra Por lo que le di Por lo que esto está enroscado Pero vayas Subíamos muy bien Respecho Estamos muy buenos aquí Antes del Regresadero Y llegamos aquí al Regresadero Es la entrada A la Esperanza Tienen que estar los camisos Están esperando aquí Pero nada Hoy vienen con las camisas Esa es la leyenda los dos Esa no Esa no Muy máquina Ya Por ahí hay subida Por esas casas Vamos a ver ¿Hasta dónde Vamos? Por lo que no hay salida Pues sería muy bueno Conectar una trocha Pero ahora es con la soledad Por ahí si toca cargarse la bici al hombro Yo creo Vamos a seguir trepando Aquí en Leyvi Aquí la rampa que ponen Sabrosas Ahorita cuando sacaban los rieles Nos quedamos en tracción Tocó bajarle A las llantas Tocó bajarle Y así es que vinimos Hasta de bajada Seguimos los derechos Sobrenos no funcionaban Y descanso Simple así tomarlo acá Y ahí nos vienen Ya me va a ponerlos allí Ahí donde están las princesas Vamos a seguir derecho A seguir subiendo a la derecha para mi salida, llegué a las casas como vamos pues mi chica leyendudas como vamos hoy andamos con los campeones de la leyenda del dorado leyenda series y leyenda del dorado yo soy Batman obviamente leyenda 2050 tenemos a las dos campeonas aquí a la derecha perdón, a la izquierda entramos que llaman la esperanza parte alta, nunca me he metido pero por arriba se dejan unos rieles deliciosos y a la derecha es donde vamos hoy a la culé la pitugina, ya puso la bicicleta así como él, mariposa mira ese manorio que le montó conforme a mi personalidad mariposa así que es una mariposa muy fea hay mariposas que parcen la mierda tal vez y después me le paró, está en la barriga boba desde que le haya puesto ese manorio mariposa es que nos va a abandonar ya no me largo está todo ofendido porque le están diciendo que están andando sin casco se llenó de mocos casi no lo logro lo voy a poner a sacar a salir a sacar vea, ahí me puse el casco para que estén tranquilos a loca parces si si, hijo de puta cae por acá aquí lo dejo que muera con el rey que se desangre y abono para bajarme a ti hijo de puta por gordo hijo de puta que abono vas a servir hay usted bien gordias a grasa no se ve a abono como que no alguna cosa sirve más que usted puede tengo más tres palmas no esto es para abonar algo para hacer bulto cae se va poniendo mejor esta subida aquí ya más técnica más desgastante último descanso aquí breve porque ahora se va a empezar lo bueno y le ponen la inclinación y háganme el favor y muy poca atracción parceros hemos llegado al total mierdero vamos a ver que tal nos va a tratar hoy que llega pronto ya más callado confirmando la lady oh me para ya lo que se vino va a parar esta buena es una como si el me trico me truco pasito mi truco la pregunta a través de la cajas es un poco de acción en la auto la riempionas de la auto la riempionale es un poco ¡Pues p***! ¡Fue mare más buena parce! parceros y con esta excelente loma terminamos la rutica del día de hoy espero les haya gustado se puede hacer en semanita los que van aquí en el sur les queda facilito una loma muy entretenida como nos recibe por acá los últimos metros técnicos, técnicos, saquen en el aire a las llantas